El presidente de la pensión 65 de adultos mayores de esta ciudad de Huancapi Él es tu devoción de hombres que somos Y tú eres el amador de ellas ...es tu hermano que nos dimos en Pesang Tú eres el amador de las excursiones Y tú eres el amador de las excursiones Cuando nos llevan a Uancapan la muerte En su vida era más fácil Porque al que no es la muerte Entonces, juntos iremos a trabajar ojalá pues de repente algún apoyo que tenga material con arantina y copaj más necesidad ni copaj que haya mucho mejor tarua sacco mucho allí en tal yankasasco ¿Han para su piquita? Cirila Fernández de Huamaní No hay hierba con la monta Arricicane, recolictane Apa meten mamacuna y de su jazaco Chay mantabordo tarua Eso es mi trabajo Y también dirijo a las señoras que traen y lo enseño Yo estoy dirigente de mi cuadrilla carmenal Los muñecos también ustedes lo han hecho Sí, cada uno lo hemos hecho Por grupo lo han hecho Isabel González, viuda de cruz Bueno, yo ya no era ni ajata Mují writer El pueblo pueblo Y yo antes era met nova El pueblo pueblo Entonces Wideniiiiisations y losans Tampoco La nación es una vida de los niños que no están en la vida, y es una vida de los niños que no están en la vida. Y es que no están en la vida. Siempre quedan en la vida. No están en la vida. ¡No se puede!